Hoy hay un consumidor que entiende de champagne, que entiende de vino, pero también hay un consumidor que entiende de lujo y que no necesariamente entiende de vino. Y hoy Don Perignon quiere hacer un traje a la medida de ambos públicos. Entonces, sin dudas va a seguir apostando por ese proceso creativo para que, mediante ese ángulo de marca o de innovación en su diseño y sus colecciones, pueda darse a conocer a un público cada vez más amplio. La historia de Don Perignon tiene muchos matices. Tiene la historia que empieza en la creación del champagne y que es la historia de ese monje benedictino llamado Don Pierre Perignon. Y en esa abadía, este monje benedictino fue encargado de cuidar la cava. Era el master seller de esa abadía, de ese convento. Y él fue quien tuvo que lidiar con las vicitudes que tenías en la zona, que era una zona de una uva muy inconstante, de buenos años y de malos años. Y cuando hace este vino, él se da cuenta que hace algo excepcional. Y ahí empieza la historia de Don Perignon, con este monje que nos heredó un gran vino espumoso, que es el vino de la champagne. Don Perignon es un champagne que no se hace todos los años. Es un champagne de añada, es un vintage only. ¿Qué significa? Que solamente se hace los mejores años. Entonces, cada año, Don Perignon se tiene que reinventar, se tiene que recrear. Y se crea con nuevos ingredientes, que son los ingredientes de ese año excepcional. Y en esos ingredientes hay dos elementos, que son los dos tipos de uva. La uva tinta y la uva blanca, la chardonnay y la pinot noir. Ya son varios años donde Don Perignon se ha asociado con distintos artistas de distintos terruños o distintos territorios, mejor dicho, para contar esa historia creativa. Hemos visto hace poco una colaboración con Lenny Kravitz. En algún momento hicimos una colaboración excepcional con Jeff Koons. Y este año, o estos ya últimos dos años, Lady Gaga se transformó en esa inspiración creativa bajo la cual tomó esa reseña creativa de Don Perignon para interpretarla desde su prisma, desde su perspectiva, qué tendría que ser ese Don Perignon by Lady Gaga. ¿Y por qué hago referencia? Porque es la primera vez que hacemos una colaboración solamente sobre la etiqueta rosada. Y creo que es bueno entender que un Don Perignon Rosé es un vino de todavía mayor complejidad, es un vino de todavía mayor estructura, es un vino que, a diferencia de esos primeros 10 años que se toma un Don Perignon Blanc en hacer, un Don Perignon Rosé se toma mínimo 12, 14 años en hacerse. Entonces, hay un trabajo de tiempo todavía mucho más elaborado y también es una producción mucho más escasa. No todos los años de Don Perignon Blanc se transforman en un Don Perignon Rosé. Entonces, son muchas menas botellas y por ende es algo todavía mucho más exclusivo. Y luego está el collectable notion. No toda la producción de Don Perignon Rosé se transformó en esta colaboración, sino es un pequeño porcentaje de la disponibilidad de ese Don Perignon Rosé de 2008 que se construyó bajo esta nueva etiqueta o este producto de colección. Entonces, es una cantidad muy, muy chiquitita que tenemos aquí en México que solamente se va a encontrar en aquellas tiendas de alta gama del país y donde parte de ese proceso creativo muestra esta etiqueta que es diseñada bajo la guía artística de Lady Gaga que no solamente innova desde la calidad de la etiqueta, desde el material de la etiqueta, sino también tiene un proceso de innovación muy espectacular en su estuche. Es un estuche metálico, es un estuche medio amorfo, donde no está fácil de apoyar porque simplemente nos da esa sensación como de ebullición y de explosión y de Big Bang. Hace poco publicó un artículo muy interesante sobre el momento excepcional que está viendo la Champagne en general y hacía referencia a una entrevista que se le hizo a nuestro CEO, Philippe Joss, contándonos esta sensación que estamos viviendo post-pandemia y él trazaba esa analogía con The Roaring Twenties, esa sensación de la vida continúa y hay que celebrar y hay que disfrutar el estar vivo. Y en ese contexto la Champagne está viviendo un momento muy excepcional y Don Periñón siendo una de esas grandes marcas de Champagne, una de esas grandes casas de Champagne no es la excepción. Y hoy estamos en un momento donde la marca goza de todo lo que se ha construido durante los años. Disfruta de este momento donde hay un sentir del disfrutar y de celebrar el hoy y seguramente también conecta con esa gran reputación que tiene la marca y por ende ese reconocimiento que tiene por parte del público como una marca de excepción. Yo creo que cualquier marca de lujo tiene ese desafío y ese desafío para mí se traduce en cómo no perder ese ADN, cómo no perder esa historia que te ha hecho ser la marca icónica, emblemática que eres, cómo mantienes tradición e historia pero cómo la añornas y cómo la adaptas. Y Don Periñón tiene esa trayectoria. Don Periñón hace ya muchos años nos sorprendió con una etiqueta luminosa que en algún momento fue de total innovación, que sorprendió al mundo, que lo puso también a Don Periñón en un lado mucho más atrevido. Como hoy seguimos conectando con estos consumidores que buscan inmediatez pero que también valoran el tiempo y valoran las cosas bien hechas y los productos de calidad.